La visita de Albert Rivera a El Hormiguero, yo si tengo un proyecto para España y no es dar pasos atrás. El líder de Ciudadanos se convirtió en el segundo candidato a presidente del gobierno en acudir al programa de Pablo Motos tras la visita de Pablo Iglesias. El miércoles, 27 de marzo, Pablo Motos recibió al político Albert Rivera en El Hormiguero. Una cita con el líder de Ciudadanos que se dio apenas un día después de que el programa de Antena 3 contara con la visita de Pablo Iglesias como parte de una tanda de entrevistas con algunos de los candidatos a la presidencia en las elecciones del 28 de abril. Un encuentro en el que Rivera reafirmó la definición de su partido como liberal y constitucionalista y apuntó a un fin del bipartidismo. Con un panorama con cuatro o cinco partidos, no hay garantías de que alguien consiga mayoría, admitió Rivera, que defendió la preferencia de su formación por un gobierno con el partido de Pablo Casado. El catalán defendió que formar un gobierno era una obligación y admitió lo complicado que era ponerse de acuerdo, antes de apuntar a Andalucía como un ejemplo de cambio. Además, Rivera tuvo ocasión de responder a la oferta de Casado de que ejerciera como ministro de Exteriores en un posible gobierno PP Ciudadanos. Siguiendo la broma, yo le puedo ofrecer el Ministerio de Universidades, lanzó el político, entre risas. Rivera tuvo ocasión de hablar sobre Vox, partido del que declaró que tiene ocurrencias que no compartía. Sobre la posibilidad de que formara parte de un acuerdo con Ciudadanos y PP para formar gobierno, Rivera se declaró dispuesto a aceptar su apoyo, pero que no por ello tenían que estar en el Ejecutivo. «Necesitamos un cambio tranquilo, desde el centro, y yo quiero encabezar eso», defendió el político. «Yo si tengo un proyecto para España y no es dar pasos atrás en la historia», lanzó Rivera, que desveló que conoció a Santiago Abascal mientras ejercía como diputado en el País Vasco. «La sensación que tengo es que es más conservador de lo que era cuando estaba en el PP», observó el catalán. La línea roja de Pedro Sánchez En cuanto al PSOE de Pedro Sánchez, Rivera se mostró tajante y rechazó la idea de pactar con ellos. De hecho, reconoció que haría todo lo que pudiera para que el ahora presidente no estuviera en el gobierno. Sánchez ha pisado una línea roja, ha pactado después de un golpe de Estado con los que dieron otro golpe, declaró el político, que insistió varias veces en el acuerdo entre PSOE y los independentistas. «Ha escogido un camino que yo no comparto», concluyó el catalán, que se mostró también muy crítico con el uso que hacía el actual gobierno de los decretos leyes, unas medidas de urgencia, no electorales. Aún así, Rivera matizó que el problema con Sánchez no era personal, sino político. Una Cataluña triste. Motos también quiso conocer la opinión de Rivera sobre la situación en Cataluña. «A nivel personal veo mi tierra triste. Veo familias rotas, gente que no se dirige la palabra como antes», declaró el político, que había encontrado en eso otro motivo para intentar tirar hacia delante a este país. «Aspiro no a que la gente piense como yo, sino a que nos respetemos», declaró Rivera, que apeló a un sentido de convivencia y de Estado. A raíz del juicio del proceso, el catalán rechazó los indultos y se mostró proclive a respetar la decisión del Tribunal Supremo, fuera cual fuese. Además, Albert fue muy crítico con TV3, a cuyos encargados pidió que cumplieran la ley y dejasen de insultar a la mitad de Cataluña y al resto de España. «Han convertido a la tele pública en una máquina de odio», alegó el político. Un hecho que Rivera prometió cambiar en caso de llegar al gobierno catalán, puesto que, según señaló, debía recoger todas las voces del pueblo catalán al tratarse de una cadena pública.